bueno gente he mejorado a minamoto lo tengo en super saiyajin 2 como veis aquí de cristal y yo tenemos dos y tenemos ahora 3 por 30 por ciento de defensa y 30 por ciento de ataque y lo que vamos a hacer en este vídeo es un poco emparejar vamos a ver nefki juana minamoto juana nefki con minamoto etcétera etcétera un par de emparejamientos para ver cómo no funciona en pvp y bueno gente os soy la bienvenida es nuevo vídeo un poco de pruebas como ya la conoces en expediciones y antes de comenzar vamos a ver o voy a enseñar para que todo este ajuste que tenemos a minamoto sin equipación o sea te está desnudo y aquí con formación de cuña por la purificación de daño de habilidad y lo mismo lo tenemos con juan y ya el juan y ya con con nevsky no con juana no es también formación cuña y bueno lo que vamos a hacer ahora es como ya lo conoces ya veis que ya está ahí arriba aquí ve aquí no aquí aquí está el timer y lo que vamos a hacer es la misión 80 que es con can y lleva mil robillas o un millón de tropillas y ahí vamos a probar por ejemplo ahora vamos a comenzar quedamos a ese one you quitanda y vamos a poner a vamos a comenzar un poco con nefki juana vamos a ver cómo queda cuántas tropas igual le ganamos cuánto tiempo etcétera etcétera vamos a componer aquí un poco estatísticas y bueno comenzamos con juana mes que juana y luego cambiamos con minamoto cuando hay mi propia bueno ahí confirmamos listillos y luego es aquí al lado un millón de tropas está quitar y vamos a atacarle y como ya hice voy a acelerar de está aquí para adelante lo acelero un poco para no hacerlo que está aburrido uy uy espera el timer el timer el timer hay que empezar de nuevo hay que poner el timer está aquí está aquí ahí está comenzamos bajo casi se el timer bueno le damos aquí el timer está en cero todo bien que no tiene que ir y luego cuando el ataque le damos va listo y nos demora bueno gente se está acercando ya vamos a prepararnos tengo que mirar las tropas y luego también poner pausa o a pausar el cronómico vaya tela vaya tela bueno 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 está aguantando bien para que no tenga que aplicación no está mal bueno 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 este va a caer y listo sietecientas veintiséis k de tropas más o menos porque me sale sale un poco difícil y como de tiempo tiempo no sería un carajo Ahora sí, un minuto Joder Tengo que enseñar aquí porque si no lo veo A ver, tampoco lo podéis vosotros A ver, ahí, un minuto 39 Bueno, ahora Vamos a probar Minamoto con Juana Hay que escribirlo porque si no luego me sube Minamoto con Juana Entra ahí Desafío Y ahora vamos a probar Minamoto con Juana Minamoto con Juana Aquí está Mismas tropas, no tiene equipación O sea, mismas condiciones Ahí vamos a Resatear aquí Hasta cero, vale Atacamos a este can Y prepararnos para el Minamoto Stopwatch Va Listo Puesto todo Y hacemos como antes Los memos Luego Bueno, este no va a salir nada bien Porque ya estamos en rojo Y la verdad que vamos por 760k O sea, esto en poco va a caer Y ni Bueno, un minuto 12 Nada, esto 745k O sea, fatal Vamos atrás para verle el tiempo Un minuto 14 Uy, 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 uy Esto ha salido fatal 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 Bueno, vamos a probar Nefsky con Mina Nefsky con Minamoto Quitamos aquí Ponemos a este señor aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Quitamos a Juana Y ponemos a Minamoto Que está aquí Bueno, mismas condiciones como antes Pero aquí tenemos que resetar el tiempo Vale Y listo Está bien Si todo preparado Le damos Prepararnos para tocar aquí O sea, Minamoto Juana es fatal No funciona No 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 Listo Todo puesto Vale Entonces Como siempre Nos vemos luego ¿No? Aunque es aquí Voy a esperar Y aquí Y a ver Bueno Bueno Esto tampoco tiene la pinta De que salga bien La verdad Vamos a preparar todo Para luego Pulsear Recordamos que Minamoto En Esquijuana 626k Aquí vamos Pues Nada, nada, nada Tampoco No va a llegar Por 6 vamos Pero no creo Llegarás 670 Por ahí A ver, a ver, a ver 673k Y el tiempo Y el tiempo 1 minuto 39 Bueno Ha aguantado Igual que Nevsky Juana Pero le ha hecho Mucho menos daño Porque Nevsky Juana Bueno Las tropas restantes De 1 news Era de 626k Y Minamoto O Nevsky Minamoto Eran por 673k O sea Han aguantado El mismo tiempo Pero Nevsky Juana Le ha hecho Mucho más daño Que Minamoto O Nevsky Minamoto Ahora Si me disculpáis Voy a ver Lo que me ha escrito Para ver Lo que quería Uy Me ha entrado Bueno Ahora bueno Bueno El seguidor Spellbreaker Me pidió Hacer estas pruebas Y también Ha dicho Que él Como no tiene Nevsky Pues Iba a emparejar Minamoto Con Juava Y antes Iba con Saladino Juana Y lo que voy a hacer Ahora Es para él Vamos a hacer Esas pruebas También Saladino Juana Y Minamoto Con Juana Por si acaso Para ver Si eso también Funciona O no Ya que estamos aquí Pues se prueba ¿No? Y como yo también Tengo esos comandantes Pero lo probablemente Se necesita Vamos a ver Vamos a buscar Saladino No sé si Saladino Tiene formación Ah si la tiene Mira lo tengo Pero tengo que Quedarla Vamos a quitar Las cositas Lo que me da pereza Luego es Ponerlo otra vez Todo chavales Uy Si tengo que poner Luego otro Y todo Queda Quita 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 Vamos a hacer lo mismo Vamos a salir Saladino con Cuña Y Minamoto también Y bueno Comenzamos Ya que estamos Con Saladino Con Juana Que está aquí Vale El tiempo está Ya Porque tiene que estar Así que vamos Preparando Vamos a atacar Para Ahí Listo Vamos a ver Si también sale esto bien O no Pero vamos a verlo No Pero también hay que decir Que Saladino También va a salir En el En el museo No se sabe cuándo Supone Después de una semana Pero vamos a ver Así que Os dejo aquí Con el combate Y nos vemos Luego Así que Hasta luego Bueno Ya estamos en rojo Vamos a preparar Otra vez Ahí Bueno Ahí estamos Y vamos a escribir Donde vamos A quedar con Las tropas De Guau Genghis Gansaladino Serán 650 y algo 54 754 Y el tiempo Como me raya Que ese también Es un error 1 minuto 29 29 Vale Y ahora Vamos a ver Minamoto Con Juana Bueno si Minamoto Con Juana Ya me lo he hecho Ha salido mejor Con 745 Pero bueno La hacemos otra vez Por hacerlo A ver si sale igual Pero Minamoto Juana Lo hemos hecho En el segundo La segunda prueba Era Minamoto Juana Y eran 745 K Donde se quedó Un minuto 14 37 37 Bueno Bueno Vamos a ver Donde queda ahora Vale Y os dejo Otra vez Con este comando Os dejo un poco arriba Que no se que hacía De nada El video Que hacía ahí Así que Hasta luego Bueno A preparar Todo Que esto Va a acabar Eso Aquí Uy Uy 759 Chavales Antes Llegó A 745 Bueno Eso es la habilidad De Minamoto Que igual Te pega Dos veces O una Pero veis Y el tiempo El tiempo Antes era Un minuto 14 Y ahora Es Un minuto 15 Pero lo ha hecho Mucho menos Daño Por la habilidad De Minamoto Que te puede Pegar Dos veces O no Que sea un poco Un caso De suerte Así que En esa situación Tenía menos Suerte Pero Bueno En resumen Vamos a ver Aquí Lo que me he escrito Yo Por aquí Nefki Juana Un minuto 39 Y Restantes Tropas Restantes 626 K Luego Hemos Hecho Minamoto Juana 745 K Y Aguanto Un minuto 14 Luego Hemos Hecho Nefki Minamoto Que eran 700 Perdón 673 K Aguanto Un minuto 39 Igual Que Nefki Juana Pero La ha hecho Mucho menos Daño O sea No Luego Hemos probado Saladino Juana Que eran 754 K Un minuto 29 Y Minamoto Juana 759 K Un minuto 15 Bueno No sé Si os sirve Este test Escribiendo Nos comentaron Si os gustan Los test Tipo estos En esta Expedición De momento No tengo Pues Otra posibilidad De hacerlo Porque Por tema De tecnología Que me impide Porque iría Muy muy mal Porque casi Tengo ya Como veis La tecnología Muy muy avanzada Y eso Es un poco El problema Que tengo Ahora Por eso No puedo Hacer Otros O test En campo Abierto Para que salga Lo más O lo mejor Posible Para que Os pueda Ayudar Porque no Todos van a Tener Esa tecnología Que tengo Yo ahora Y pues Nada Es un problema Ese problema Que tengo Ahora Y bueno Escribidme en los comentarios Si os gustó Este tipo De pruebas O si os ayudó O no Si queréis Que haga más test En expediciones Ahí De momento Me lo comentáis Y pues Hubo Otro 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 tipo De test Sin problemas Aquí estoy Para ayudarlos Así que Gente Mejor Tupla Nefs Que Juana Así que Oh Nefs Que Minamoto Minamoto Juana No funcionó Tan bien Pero bueno Se juega Con lo que hay Así que Gente Pasadlo bien Buenas noches Porque aquí Ya es tarde Y nos vemos En otro Vídeo Adiós Gente Chao Chao